La Mesa Gracias. 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 Chuyen, gente. Creo quebró para todos lados muchachos. Ah, juntes. ¡Qué bien, gente! ¡Vamos, Nico! Bien, cambiado. Lo cierran bien por la banda. Lo que tienen que hacer es lo que hizo este. hay que cambiar de frente, rapido ¡buena Luigi! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Bien metida! ¡Gol! Bueno, él saca una jugada de la galera porque, opa y se la genera él, ¿entendés? jugando solo se la genera él ¡Bien metida! ¡Bien! ¡Bien! De todas formas fue partido parejo Los mató los primeros dos ¡MATÁ! ¡Tocá, tocá! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡kanntetti! ¡No! Sí, ¡no! ¡Bien! ¡Abrite paisa! ¡Abrite paisa! ¡Abrite paisa! ¡Vamos! ¡Basta, Pablo! ¡Basta! 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 ¡Bajos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero puede ganar a nadie! ¡Fueco, fueco! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Fueco! ¡Más rápido eso! ¡Fuego, se, pone! ¡Fuego, se, pone! Llega, Cable, llega. 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 Llega, Cable, llega.